¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Shire de Team Random Play y aquí estamos en un capítulo más de Yo no tengo feas. Recordemos que en el anterior las estábamos pasando un poquito ganutas al final, entramos en un edificio un tanto destruido, llegamos aquí y no me dejaban ni despedirme, que poca vergüenza. Así que vamos a ver qué tal se nos da hoy. Está bien este sitio, sí. Pintoresco, como dije en el anterior. Ah, bueno, es el mismo. Cómo no. No sé por qué en este juego les dan por hacer sitios que llevan al mismo sitio. ¡Hola, eh! Está cerca. Su presencia aquí es fuerte. Ah, que estaba ahí. Bueno, pues me he perdido el susto. Mejor para mí, peor para vosotros que no me habéis visto. Por ahí no se puede. Ley de vida. Uh, guardado a punto de control. No sé... ¿Qué va? No hay ninguna. Sí, señor. No lo compruebes. Contacto. ¿Desde dónde? ¡Ajubilado! Hostias. Hostias. ¡Hola! La que me han pegado. Hostia, yo quiero esa arma. Necesito refuerzo. No habrá más, ¿verdad? Es que, claro. Luego le ves este cañón. Uh, 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 uh. Munición, 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 munición. ¿Esto qué hace? Uh, 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 uh. Excelente. No, no quiero tus armas. Eso sí, esto sí lo quiero. Manadas. Y vamos para arriba. Yo no sé cuánto va a durar este juego, pero cada día me gusta más. Ahora lo diré. Estoy diciendo esto, pero luego diré al final que no me gusta. Porque me habrán hecho alguna mierda. Flying. A ver. ¿Por qué está todo medio destruido? ¿Por qué me toca este sitio a mí? Oscuridad máxima. No digas eso, que pueden estar escuchando niños. ¿Qué te diría Barotero en estos momentos? Qué poco respeto. Me quedo sin luz. Aunque no lo parezca, estoy cada día más nervioso. No me gusta la oscuridad. La odio. En los juegos. La vida real me da igual. Sé que no va a aparecer un bicho de estos de la nada. Nada por aquí. Nada por acá. Hostias. Toma. ¿Dónde está? Será cabrón. Ahora me va a volver a asustar. A ver dónde está. Venga, le voy a dar con la escopeta. Con toda la face. Ven aquí. Hostias. Se ha vuelto a salir otro. ¿Dónde están? No, 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 no. ¿Dónde ha ido? Hostias. Sin comerlo ni beberlo. ¿Pero por qué se me ponen tan cerca? Toma. Escopeta todopoderosa. Vale, otro menos. Creo que por ahora. A no ser que haya otro más. Podría probarlo. ¿Por qué no? A ver si aparece. ¿Se va a romper alguna? No. Seguro que al cruzar. Me ha parecido ver algo por ahí. No. Ya estaría hasta paranoico. Esto no se puede mover. Pues nada. Jerónimo. Otro punto de control. Uf. Por si ya estoy bien del ojo. Recordad que en el otro está un poquito jodido. Hostias. Mira, yo les dejo y que lo maten ellos. Si te digo la verdad. No va a tocar bajar ahora. Pero bueno, hasta entonces. Puede que lo hagan otro. Hostias. ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! ¡Qué sustaco! Hostias. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Bueno. Habrá que salir fuera, digo yo. No, pero primero se está muy a gusto aquí dentro. Con un F5 muy bien dado. Ahora, guardado. Y ahora ya salimos todo lo que queráis. ¡Uy! Toma, es como una onda expansiva. Bueno, ¿te vas a morir o qué? Hostias. ¡Hala! No he gastado casi munición. Apenas. ¡Hala, vuelve. Hostias, otro. Sí, claro. ¿Por qué ha explotado eso en el aire? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Cagando leñes! ¡Hostias! O lo que sea. Ya no sé ni lo que digo. Voy a tener que volver a usar esto. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vale, curado. Vale. ¡A mi cara no le veo! ¡Toma! ¡Huy va! ¡Sí, claro! ¡Ahora voy! Vale, muy bien. Y yo sin nada. ¿Funcionará para algo esto? Además de para que me maten. Muy bien. Y yo sin nada. No paso, no. Es que no me lo voy a pasar. Ni menos si no le doy. ¿Qué hago yo acercándome encima? Yo no puedo con los gordos estos. Y no hay nada adentro, ¿no? Encima. Me estoy quedando sin munición de nada. ¡Joder! Sí, una mierda le voy a atacar yo desde ahí. Yo no me acerco. ¡Madre! ¡Venga, mátale! ¡Uf! ¡Uf! ¡A once! Y sin nada. ¡Dime que no viene otro! ¡Qué va! Yo he muerto, pero vamos. No hay nada por aquí, ¿verdad? ¡Buah! ¿Cuánto llevamos ya? Solo 10 minutos encima. ¡Madre mía! Esto va... Venga, tengo una de munición. Por favor, que haya algo aquí. Como no me den nada, muero. ¿Qué está pasando ahí arriba? Me cago. ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Están machacando? ¿O que me haría en comando tercero? ¡Eso es! ¡Uf! ¿O estás despedido? ¿Has entendido? ¡Por aquí! ¡Muere! Mira, por lo que tengo. No me agacho. Estoy pasando canutas. Esta vez sí que las paso canutas. ¿Dónde están? ¡Toma! ¡Mierda! ¡A 25! ¡Buah! Ya puede haber algo por aquí. Un botiquín. ¡Qué va, tío! Esto no me lo hago ya. ¿Qué es esto? ¡Hostia! Dime que hay vida. ¡No! ¡Pero esto no! Esto no me interesa. A mí me interesa vida. Es que encima no hay ninguna por aquí, ¿verdad? De roña. No. Pues no me lo voy a pasar. Es que no me lo voy a pasar. Tengo 25 de vida y nada de escudo. Es que no me lo paso. No tengo nada. Y voy a ser listo. No, espera. ¿Qué cojones? ¿Por qué me cojo esto? Ahí. Prefiero esto, ¿sabes? ¡Oh, qué bien! Tengo un chaleco. Ya con eso está todo solucionado. Encima zona grande. Aquí va a haber bichos sí o sí. Ya ves. Malditos juerbos. Malditos juerbos. Tío, no hay ningún botiquín. ¿En serio? Los hay cuando los necesito. Y justo en este droncito no tiene que haber. Esto es por joder ya. ¡Ay! ¡Pues venga, que me curen! Bueno, no voy a hacer nada. Es que me van a matar. Sí, me estoy quejando todo el rato. Pero es que es la verdad. Yo no sé por dónde tengo que vivir. Esta es la parte de arriba. Donde estaba antes, ¿no? Sí. ¡Oh! Dime qué es ser de vida y no de reflejos. ¡De vida! ¡Toma! Y ahora mismo guardo aquí. Gracias. Gracias, 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 gracias. Ahora sí podemos bajar. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! Ya estamos con la sangre. Ahí se mueve algo. ¿Qué hay que hacer? ¡Hostias! Ah, vale. ¡Ah! La madre que me... No, no me gustan estos sitios. No, me va a salir un bicho. Me va a salir algo. ¡Ah! Ya verán la puerta. ¡Pero otra vez! ¿Más? ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Ah! ¡Oye! ¡Uf! ¿Veis? 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 No vuelvo a decir nunca que me gusta este juego. ¡No lo digo! ¿Cuánto llevo? ¡Madre mía! ¡Ah! Quiero que salgas de ahí en cuanto tengas a Wade y a la chica. Llévalos de vuelta a la base para que me informen en persona. ¿Por qué no vienes tú si eres tan listo? Intervalo 9. Perro faldero. Incursión. Perro faldero es el subtítulo. ¡Ah! ¿Qué pasa ya? ¡Me cae Wyn! ¡Venga, coño! ¿Cuánto tarda esto? Nada. Uno menos. Hostia, encima esto está lleno de barriles que explotan. Para que me peguen el pelotazo para... ¡Vida! ¡Vida! Bien, 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 bien. Tengo una. ¡Me cago en...! Vale. Y cosas. No, si es que lanzastacas no me gusta. Pero dentro de poco voy a tener que utilizarle por lo que veo. Ah, por aquí sí se puede. ¡Hala! Así es como abro yo los caminos. ¡Hostias! Pero por ahí... Voy a volver. Voy a ver qué hay por él los conductos. ¿Cuánto llevo? Si es que se me va el número. Vale. Todavía tenemos un ratito. Y todavía me quedan juegos y juegos de FEAR. ¿Qué suena? Esto no se rompe ni para atrás, ¿verdad? O sea, que no era para nada. Era para esas... Granadas. Ay, madre mía. A ver, abajo. Ya estamos por sitios que no nos tendríamos que meter. A ver. Uf. Mira, yo apago luz por si acaso. Que luego dicen que te me ven por la linterna. ¡Ya estaban ahí! Toma. ¡Todo se ha cubierto! ¡Toma! ¡Toma la cabeza! ¿Dónde está el otro? Pero tú eres tonto. ¿Dónde está? Bueno, ¿y dónde está? Coño, el gordo. Me cago en el gordo. Ven aquí. Está por aquí. Acá hay más. Otro. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Otro. ¡Oh! Pero, ¿de dónde? ¿En serio? ¿Qué aimbot? ¡Nena, sal! Vamos a veros. Me podría haber complicado la vida menos antes. Pero bueno. Todo lo voy a decir. ¡Hostias! Que no lo hagáis. ¡Oh! 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 Yo no puedo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias lo que hay ahí! Montado. ¡Venga, venid! Se acabó. A esto que voy. ¡Otro! ¡Otro! ¡Joder! Se acabó. Tengo más balas de esto. ¡Si es que no les veo! ¡Uf! ¿Estás bien? ¡No! Va a estar bien. ¡Consíguenos apoyo! ¿Dónde están? ¿De dónde están? ¡Asto no es un tío! ¡Hostia, granadas! Chicos, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que ya llevan 20 minutos y no aguanto más. Me cago en... Bueno, lo dejaré ahora. Encima lo fallo. ¡Hala! Creo que habrá alguno más. Bueno. Yo lo dejo por aquí, chicos, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Hola! Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale al botón me gusta. Si te ha gustado mucho, añade a tus favoritos. Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!